Victoria Obando, miembro de Acción Universitaria, dijo que a tres años de las expulsiones de los estudiantes, continúan exigiendo su reintegro en las casas de estudios. Por supuesto que seguimos demandando el reintegro de todos los estudiantes, seguimos enviando cartas de las cuales no hemos obtenido ninguna respuesta, seguimos reflejando las diferentes afectaciones que han tenido otros estudiantes, estudiando dentro del recinto, haciendo uso de su derecho de la educación superior. Nos han llegado miles de casos que estamos documentando y en sus debidos momentos vamos a seguir reportando estos informes a la instancia Defensoras de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, pero que sabemos que no ha sido un proceso fácil, seguimos pendientes con muchos temas que no solo son los estudiantiles, también tenemos presos políticos, estudiantes presos políticos, como John Cerna, el otro Kevin también, Kevin Solís, y otros pues que seguimos nosotros ejerciendo presión para que sean liberados y sean reintegrados, haciendo uso constitucional de sus derechos. Obando explicó que las demandas del sector estudiantil no se limitan a los reintegros, sino al cumplimiento del derecho al acceso a la educación superior, incluso la liberación de estudiantes presos. Tener que adaptarte a un nuevo sistema, a una nueva sociedad, a una nueva cultura, a una economía a la que uno no ha estado acostumbrado, especialmente los estudiantes que se han exiliado en Costa Rica. Tener que tocar las puertas de otros recintos para que los puedan integrar siendo completamente diferentes y los procesos de ingresos también completamente diferentes. Entonces la adaptación a los sistemas principalmente y luego la reincorporación a una nueva universidad ha sido una de las limitantes. Lo bueno es que pudimos crear un programa apoyado desde una universidad anónima y estamos llevando nuestros procesos de formación profesional en línea, pero que no debería ser así porque a nosotros se nos vio afectado directamente nuestro derecho del acceso a la educación superior. Y por ende queremos que haya una resolución formal y que haya un reintegro formal desde la universidad, desde nuestra alma mater, que es la UNAM Managua. Pero que seguimos apoyando a estos estudiantes desde el exilio y seguimos reforzando nuestra demanda desde Nicaragua para tratar el tema de estudiantes y estudiantes de formación profesional desde Acción Universitaria. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.